¡Babidiboo! ¡Hola, Babidiboovers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Aníbal Angulo, soy autor del álbum ilustrado ¿Dónde está mi U? de la mega extra super editorial Babidiboo una editorial maravillosa que os recomiendo a todos aquellos que, como yo pues quieren hacer realidad su sueño y ver publicado su primera obra son maravillosos porque te facilitan el trabajo en todo momento para sacar adelante tu obra respetándola, que es muy importante siempre y además, ¿tienes una paciencia? Bueno, ¿dónde está mi U? es este pequeño cuento infantil que es bilingüe, en castellano y en inglés, es muy pequeñito pero muy bonito y sobre todo es muy bonito porque está ilustrado por dos grandes que son David Domínguez y Reyes Martín dos grandérrimos de la ilustración y sobre todo dos amigos muy importantes para mí Bueno, ¿dónde está mi U? lo escribí hace unos 30 años y desde entonces siempre se ha respetado sí, sí, 30 años yo por entonces tenía unos 8 o 9 años y tenía por entonces este aspecto ¿dónde está mi U? pues cuenta la historia de nuestra prota Lara que junto con su familia buscará su letra perdida el cuento está escrito tanto en español como en inglés con una particularidad y esa particularidad que no puedo desvelar será la clave para entender el poder sí, sí el poder de la sonrisa que no deja de ser nuestra U particular chao muchas gracias espero que os guste hasta luego Babilibu